Nosotros no queremos solo asegurar números y decir entregamos tantas casas. Nosotros queremos reconocer la autoorganización, queremos reconocer el trabajo que viene desde abajo, desde las organizaciones. Hoy día no solamente es una lucha por un terreno, es también la organización de un barrio. Y si bien tenemos un desafío numérico muy grande, también somos muy conscientes y es el compromiso de nuestro programa de gobierno que no basta con construir un número de viviendas y desentenderse de la situación. Que es necesario construir ciudad, que es necesario que esas viviendas estén bien conectadas, por eso es importante lo que acabamos de hacer con la Ceremi de Transporte, porque tiene que haber transporte público, porque tiene que haber consultorios, tiene que haber educación, tiene que haber jardines infantiles. Por eso quiero resaltar el trabajo que hemos estado haciendo. La primera prioridad de los terrenos fiscales son las necesidades sociales y eso en el contexto del compromiso que tiene nuestro gobierno con garantizar la seguridad económica, la seguridad ciudadana y la seguridad social. La segunda prioridad de los terrenos fiscales son las necesidades sociales.